para invitar, comentar sobre una propuesta teatral para este próximo fin de semana porque en el marco del triciclo Corredor Teatral de la Comarca llegan lesmirones desde las grutas a nuestra ciudad. En este momento ya estamos aquí con invitado, invitada con Dolores Escardó y también con Martín Güere para charlar un poquito de lo que va a estar pasando este fin de semana, así que bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, gracias a los compañeros artistas de la localidad que nos hacen llegar esta vez con propuestas artísticas y súper agradecidos, súper contentos de visitar salas de compañeros de acá de la comarca, compañeras. Hermoso corredor que están armando, estas redes teatrales que se arman en la Patagonia son tan fieles y aquí en Río Negro también, donde las salas reciben a los artistas de otros lados y después los artistas de acá van a las otras salas. Eso nos hace sobrevivir sobre todo en épocas como esta. Difíciles, ¿no? Sí. Bueno, y en este caso con dos propuestas en realidad, para infancias y para personas adultas también. Sí, en el corredor intentamos programar un espectáculo para jóvenes y adultos y un espectáculo para infancias. En general viene un mismo grupo con dos propuestas, entonces también es una manera como de fortalecer el propio trabajo del grupo con varias funciones. Así que bueno, esta vez viene Uere con su espectáculo para infancias que va a estar mañana en el CAMU porque el corredor está coproducido por Tesalas, por el caldero, el tubo y expresión raíz, pero además tenemos aportes de los municipios de Viedma y Patagonia. Así que mañana la función es gratuita para todo público en el CAMU y el sábado la función para infancias es en el caldero. Y a la noche, viernes y sábado, en protagónica para jóvenes y adultos en expresión raíz. Bien, y contanos un poquito qué saben encontrar aquellas familias que lleguen a verte. Bien, la propuesta de Circo Güero, que va a estar en el CAMU y en el caldero, es una obra que cuenta un poquito de uno. Yo soy payaso, soy artista callejero. ¿Y qué pasa cuando se va el público del entorno del payaso? Yo vivo en las grutas, ustedes saben, en invierno no queda nadie dando vueltas. Es como un antagonismo total a lo que sucede en la temporada de verano. Ese mar de gente codeándose, de pronto vas a la peatonal y no ves a nadie de punta a punta. Entonces, cuenta un poco lo que me pasó en mis primeros años con eso. Un poquito así se adentra en eso y después muestra un poco de mis recursos como payaso, como cirquero, las cosas que he ido aprendiendo. Eso en cuanto a Circo Güero, ¿no? Y después la Improtagónica es un espectáculo que hemos estrenado el año pasado desde el colectivo Cultural Esmirones. Hay muchos artistas en el colectivo y los que hacemos teatro principalmente nos hemos juntado. Somos casi todos los profes de teatro de San Antonio y las Grutas, haciendo este espectáculo de improvisación que consta de escenas creadas espontáneamente con lo que el público nos escribe en unos papelitos previamente. Entonces, muy divertido, muy dinámico. La gente escribe un título, escribe su noticia personal de la semana. Nosotros, por ejemplo, hacemos un noticiero donde leemos las noticias del público, pero también inventamos pequeñas escenas de entre 5 y 10 minutos con los títulos que el público nos dio y algún condicionante que hace que se dificulte la tarea del actor. Todo sin ensayar, todo inventado en el momento. Qué desafío, ¿no? Y es un laburito, sí, es lindo. Tiene más adrenalina, puede ser, porque es improvisación. Sí, sí, hay un nivel de hormona en la sangre tremendo. Pero también lo que siente un actor, una actriz cuando representa su obra en distintos espacios. La impro lo que tiene es que se entrena. Nosotros siempre decimos cuando nos juntamos que no vamos a ensayar, vamos a entrenar. ¿Por qué? Porque hay que habilitar recursos de la espontaneidad o esto de no reprimirse cosas. Se entrena el sí, el decir que sí a la propuesta del compañero o la compañera que propone. Así que se entrena la impro y a veces es más eso que el ensayo. Y después en el momento, bueno, uno trata de aplicar lo que se entrenó porque es muy importante. Sí, es una técnica, digamos, no es que es un espectáculo improvisado, bueno, no es lo que hacemos, sino que hay mucho laburo anterior de entrenamiento para llegar a ese momento y tener esa capacidad de asociación de lo que está sucediendo. Hablo desde afuera, pero yo no soy parte del espectáculo, pero bueno, ya que estábamos, podemos hablar de teatro, ¿no? Sí, hablemos de teatro. Programa nuevo aquí en Radio Encuentro, hablemos de teatro. Interesante propuesta también, ¿eh? Ojo, ojo. Ya han estado otras oportunidades aquí en la comarca. Mirá, nosotros teníamos un espectáculo que se llamaba Crud Humor en Bruto y sí, lo hemos hecho aquí en la comarca. Y con Improtagónica es la primera vez que venimos. Después Circo Güero sí, he venido, por ahí más portátil, ¿viste? Yo agarro mi valija, hoy me decía un amigo, ¿con eso vas? Sí, con la valija. Y he venido varias veces, hemos estado en La Boca haciendo algún verano, hemos estado en el CAMU también, haciendo para escuelas o en el Centro Municipal de Cultura. Bien. Muy feliz siempre de venir acá, ¿no? Hay un aroma a teatro y hay esos compañeros y compañeras que tienen muchos años en actividad y que saben de gestión, que son un poco... Acá hay artistas que estuvieron en las grutas antes de que lleguen lesmirones y que lesmirones es un poco lo que dejaron ellos sembrado, ¿no? Claro. Hablo de Paloma Tubio, Guillermo Riegel, gente que son referentes del teatro acá y referentes para nosotros allá en las grutas que han dejado una semilla importante. Bueno, esta propuesta para el fin de semana, recordemos entonces los lugares y las formas de poder adquirir las entradas para quienes quieran sumarse a cualquiera de las dos propuestas. Bueno, en las redes sociales de nuestras salas, Expresión Raíz, Casa Cultural y El Caldero, ahí van a encontrar los números de teléfono para comunicarse. Las entradas anticipadas tienen descuento, así que está bueno sacarlas de antes. Hay promos para jubilados, estudiantes, sabemos que estamos en épocas difíciles, pero bueno, sí está bueno reservar con anticipación porque además nuestras salas tienen una capacidad limitada. Eso te iba a decir, son espacios reducidos que también, lindo, ¿no? Porque genera como otra atmósfera a diferencia de lugares más grandes, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Sí, 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 está bueno reservar con anticipación para asegurar el lugar. Así que viernes y sábado, en Protagónica, en Expresión Raíz, y sábado a la tarde, Circo Güero, en El Caldero. Lindo, lindo para estar cerquita, porque las dos propuestas, las dos técnicas, como decía recién ella, requieren del público un ida y vuelta más constante, que por ahí es una obra que es más diciendo y después es más ticando lo recibido. Estas dos propuestas son con el público. Interactivas, podríamos decir. Sí, el clown, la impro, está todo el tiempo en la escucha del público. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por estar acá y bueno, ya la invitación quedó hecha para quienes quieran sumarse. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio siempre. Bueno, y de esta manera nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias!